Anabelén Castejón, candidata de Sí Cartagena a la Alcaldía de la Ciudad Portuaria, tiene claro qué es lo primero que haría si vuelve a coger el bastón de mando. Exigirle a la comunidad autónoma los 32 millones de euros que le corresponden a Cartagena que viene del Gobierno de España de ese fondo provincial, para hacer mucho más grande Cartagena y disponer de ese dinero que nos corresponde. Asegura que quiere un municipio más vivo y plantea varios proyectos para conseguirlo, como facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda o seguir recuperando el patrimonio arqueológico de la ciudad. Para ello lanza esta propuesta. Que la Dirección General de Bienes Culturales, con todos sus profesionales, se ubique en Cartagena. Queremos ser más ágiles para que Cartagena pueda vivir de su cultura. También busca tender la mano a agricultores y ganaderos. Para tener una oficina agraria aquí en el Ayuntamiento de Cartagena, que le facilite toda esa burocracia tan lenta. Lo han pasado muy mal y necesitan una señal del Ayuntamiento. Aporta como aval su experiencia al frente del Ayuntamiento, sus años de gestión. Le preguntamos por su propuesta estrella. La reapertura de la avenida del Cantón y el plan parcial Rambla para seguir generando empleo, para exigir que se abra ese centro comercial y se generen puestos de trabajo. Potenciar el empleo es otro de sus objetivos y conseguir, dice, más tranquilidad y estabilidad para Cartagena.